Sé lo que tenemos que hacer para convertirnos en unas chicas tan populares como ellas También somos populares Pero no como ellas ¿Qué tenemos que hacer? ¿Ajitar pompones? No, los pompones no me gustan Tenemos que crear nuestra propia marca de ropa Uniformes de baloncesto, por ejemplo ¡Guau, genial! Tenemos que usar su estilo Incluso usar la misma ropa que las conejitas usan Ya veo, tendremos que comprar la misma ropa que usan las conejitas Dios, nos acusarán de copiones Está bien, chicas Las malas relaciones también son relaciones Copiemos a las conejitas Genial No me gusta la idea de copiar a otra persona, pero no hay otra salida Tendremos que copiarlas, chicas De acuerdo, chicas Si alguien nos dice que estamos copiando a las conejitas, le decimos ¿Y quiénes son las conejitas? Chicas, hagámoslo de nuevo tres veces más ¡Chicas! Vamos al café, detengan su entrenamiento Chicos, primero estamos entrenando Y segundo, ¿ya terminaron de entrenar? ¿O decidieron saltarse el entrenamiento? Le pedimos el día libre hoy a Kirill ¿Hay que descansar? Ya sudamos sangre, Tomás, enséñales No, no es gracioso Chicos, si decidieron saltarse su entrenamiento, por favor no interfieran en el nuestro Apenas volvimos a empezar hoy Sí, apenas hoy es nuestro primer día Estamos tan rígidas que tenemos que entrenar más Vamos, chicos, ellas están ocupadas hoy Bien, chicas, a entrenar Uno, dos, tres Las conejitas siempre son las mejores Las conejitas se juntaron a un café, pero lo rechazaron Quizás nos inviten a nosotras en vez de ellos ¡Basquetbolistas, hola! ¿Qué quieren, chicas? Están disfrutando las conejitas ¡Basta! Estoy harta Otra vez, conejitas, conejitas, conejitas Prepárense para lo que viene De acuerdo Mientras ellas sean geniales, nosotras no lo seremos Suficiente por hoy, chicas ¡Gracias!